Silencio, silencio, no dialoguen, por favor. Silencio, 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 los buchones, por favor. Silencio, no dialoguen. Bueno, ya los retó. Presidente. No dialoguen, por favor, tiene la palabra el senador Lozada. Bueno, previsibilidad, reglas claras, seriedad. Algo que para el kirchnerismo directamente no existe, porque para el kirchnerismo vale todo. Será por eso que recién acaban de perder una votación, porque no estaban sentados en sus lugares y están tan nerviosos, porque seguramente los van a retar o ya los retaron fuerte. Lo cierto es que en las últimas semanas hemos sido todos los argentinos testigos de una catarata de medidas que realmente no solamente afectan a las provincias, un billón 700 mil, a mi provincia particularmente, 145 mil millones de pesos le quitan, y eso por supuesto que le afecta, sino que afecta a todos los argentinos, porque las medidas que están tomando se van a suplir ese dinero con emisión que, como todos sabemos, termina en inflación. Así que a todos aquellos que dicen o pretenden hacerse los que defienden normalmente, en realidad es a los que más perjudican con estas medidas. Pero claro, todo vale para el kirchnerismo, para poder aferrarse a esa porción de poder que tanto desean, a esa porción de poder que es justamente mantenerse en el poder. Y siguen así destruyendo. Y con la palabra destruyendo me hacen acordar bastante a su nuevo aliado, al otro candidato presidencial, que también parece querer destruir absolutamente todo. No tienen ningún problema en llevarse puesto todo lo que nos importa a los argentinos que valoramos vivir en democracia y en una república. Corte Suprema de Justicia, Constitución Nacional, no tienen ningún problema en llevárselo puesto. ¿Por qué no tienen problemas? Porque están obsesionados con una ex jueza o jueza trucha, porque hoy la verdad que no tienen ningún cargo, quieren devolverla a ese cargo. Y la verdad es que semejante obsesión con esta jueza Figueroa nos trae más que sospechas, certezas. Nos trae más que sospechas, certezas. De por qué están tan obsesionados y quieren tanto que vuelva esa jueza Figueroa. La historia se va a encargar de ponerlos en su lugar y de que se los recuerde muy bien a todos los kirchneristas como aquellos que se llevaron puestas a las instituciones, que atropellaron absolutamente todo, especialmente a la justicia, la gran obsesión de la Presidente de este cuerpo. Y los va a dejar como los culpables también de ir en contra de la educación de nuestros chicos, con sus cómplices descarados siempre ellos. Eso sí, adoctrinando a los chicos. También los va a dejar como los culpables del 60% de niños bajo la línea de pobreza y que con las medidas que quieren tomar y que están tirando con la desesperación de los manotazos de ahogado para poder seguir aferrados al poder, esos 60% de niños bajo la línea de pobreza seguramente va a aumentar. Pero claro, vale todo con tal de aferrarse al poder. No les importa eso tampoco. También van a ser recordados como los culpables de que los jóvenes se vayan de la Argentina. Los jóvenes se siguen yendo de la Argentina porque ustedes no le dan perspectivas. Y también, y muy grave, culpables de la corrupción que arruina la credibilidad que tiene la buena política. La credibilidad que tiene la buena política está arruinada por la corrupción que han generado. Pero bueno, yo tengo una mala noticia para darles a todos ustedes, a todos los que quieren seguir aferrados al poder de esta manera, a los que tienen estos socios vendehumo, nuevos socios vendehumo. Argentina es un país espectacular e increíble y que se sabe dar vuelta y seguir creciendo. Sabe levantarse, por más que le hagan todo lo que le vienen haciendo. Y lo vamos a recuperar. Porque a partir de diciembre, la Argentina va a cambiar, la Argentina se va a ordenar, la Argentina va a respetar a las instituciones y el país, por fin, y pese a lo que ustedes están dejando, empieza a crecer y a florecer. Gracias.